y mostrar la lucha que se ha venido haciendo en un museo que fue abierto en los 50 y donde caían las mejores obras, las mejores muestras que los zapotecas hicieron pero que hoy están guardadas. Entonces, Consciencia Zapoteca lo que ha hecho es una lucha que por más de 20 años ha estado realizando. Esa es una lucha no de mal, porque hoy, gracias a los esfuerzos y a las denuncias que se hicieron, hoy tenemos un edificio ya restaurado. Agradecemos también a la Secretaría de Cultura, al IMPAC, que fueron parte de esta lucha y que gracias a ellos hoy podemos decirle que el espacio está disponible para ya montar una museografía con piezas auténticas que son de MIGLA. El Museo Friseu es un museo arqueológico único, no solamente en el Estado, sino en el país, pero que hoy, desafortunadamente, aún sigue cerrado. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es el por qué, hasta cuándo, y qué tenemos que hacer para que esta colección que nos heredó o que se estuvieron reconectando gracias a Grisel, gracias a personajes que estuvieron en esa época, pero que hoy, desgraciadamente, siguen guardadas en las bodegas. O, Pierre Raúl, el INAH lo sigue exigiendo en museos de Nueva York, últimamente se llevaron una pieza en Bellas Artes, pero qué es lo que tenemos que hacer, y esa es la intención de este día. Este día es mostrarle lo que Conciencia Zapoteca ha hecho a lo largo de 20 años, a través de denuncias, a través de decir la verdad, que nosotros afirmábamos que eran 80 mil piezas que existían. Hoy, en realidad, están 40 mil piezas, pero es lo que queremos mostrar a ustedes, a las personas que se acerquen, para que vean y vean cómo lograr que este museo se haga. Gracias por su presencia.